Yo no puedo creer que haya sospechado que Máximo podía llegar a ser padre de esa criatura diosa. A veces soy tan estúpida, mirá. Es verdad. Usted a veces... ¿Qué? ...que es tan explosiva, es impulsiva, ¿eh? Porque el señor Máximo... Pensar que el señor Máximo... ¿Qué? 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 ¿Lo vas a defender a Máximo? El señor Máximo tampoco es un santo. De hecho, nadie es un santo acá, porque esa corina... ...se la da con esa carita de buena en tiñinga, no lo puedo creer. Eva, ¿qué pasó con la asistente? ¿Y Lola? No, no sabés. ¿Qué? No, no. Un desastre, pero... O sea, se complicó todo mal, 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 mal. Yo... Ay, Lolucha se va a tener que ir a un hogar.